Bueno, y acá estamos con Martín Zeffel, vamos a hacer hoy un fitting, una prueba, a ver cómo está, sabemos que es un gran golfista, es muy bueno, lo conocemos hace tiempo, sí, está un poco fuera de juego. Es una larga, pero no es la verdad. Está un poco fuera de juego, pero vamos a ver cómo está su golf, lo van a ver que le pega muy bien a la pelota y muy fuerte con el drive. ¿Dónde tengo que apuntarle? Excelente. A los largos le doy mejor, ¿viste? El corto tengo quilombo. Acá tenemos que pegar 140, ¿no? 145. Ahora sí, ahora que está en torno a la pelota. ¿Y el arroz en el calabue también? Sí. Ella estuvo bien. 145. Es la distancia justa del nudo. Con un buen efecto, un poquito el draw. Así que va generalmente. Sí, generalmente le pego con un poquito de draw. Perfecto, la vieja escuela. Buen swing. Bien. Estamos bien. Estamos peleando. Podés dejar de jugar un tiempo y... Y es también... ¿Viste que siempre que dejás de jugar el primer día le pegas bien? Sí. Al segundo ya la empezás a arrastrar como un perro. Vámonos más. Sí, cómodo, dale. Mirá Martín, acá vamos a poner el acrílico de impacto y una cinta que irá abajo. ¿Esto lo habrás hecho alguna vez o no? No. Nos ayuda a ver el light del palo, si es correcto o no. Ok. Es el apoyo cuando pasa y cuando impacta. ¿Acá no le doy? Sí, dale ahí arriba como si fuera pasto. No tengas miedo que suene. Mirá, vamos a mostrar esto entonces, que nos va marcando el light del palo, donde rosa, esto podría estar acá o podría estar acá, te marca la cantidad de grados que habría que moverlo y el palo no fue lo adecuado para vos. O sea, es el palo adecuado. Sí, en eso estamos corriendo. Se ve que no te cuesta jugar, tienes conciencia armado. Bueno, el juego, viste como aprender de chico, es como todos los deportes o andar en bicicleta, que yo aprendés muy de chico, después te pasa que por ahí por mucho tiempo no jugás, pero volvés y estás cómodo, hasta que encontrás y todo, si querés jugar bien es un lío, pero jugás. Vamos a seguir pegando, vamos a probar un poco la velocidad y lo que generás con el driver. Opa. Voy, dale. Tiro un poquito para atrás. Tengo una tendencia al droga. Tiro un poquito atrás también porque todavía está frío. Voy a tirarlo para afuera ahora. Vale. Se lo sacamos para afuera, ¿no? Sí, claramente. ¿Sabes? Cualquier olor lo pongo, lo pongo, lo damos uno normal y lo pongo al toque. Por favor. ¿Sabes? No pasa nada. Están saliendo un poco bajas. Sí. Entonces vamos a modificar, claro. ¿Qué lo obtiene? No, olvidate, estaba muy lojo. Está puesto en 8 grados. Es que esa bola fue mucho más allá de los tiros anteriores en el tibio. Es porque tuvo más vuelo. Las otras estaban demasiado bajo el lock del palo y empezamos a subirle el lock y la bola empieza a mejorar el receptor. Bastante recta, ¿eh? Bien lo tuyo. Sí, el dry más o menos, mirá, la verdad, no agarro este palo hace, y no es el dry de uno, viste, que siempre es, pero el dry más o menos me la rebusco. Ahora a ver un poco dónde estamos impactando, a ver si estamos de acuerdo en la vara que está puesta. Bueno, hemos hecho una prueba, hemos hablado de algunos tips y de algunas cosas con Martín. Muy contento de tenerte acá. Has probado un poco la tecnología de Taylor y los palos. Espero algún día tenerte para la compañía. Vamos a hacer... Dios quiera. Para ver si te banque Taylor con los palos y con los productos. Muchas gracias. Un placer estar con vos, ¿eh? Un placer para mí y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Latinoamérica, regresamos a Ollo 19. Estoy ya con nuestro invitado del día, el actor Martín Zeffel. Un placer haberlo finalmente conseguido para que venga al programa, porque sabemos que es un hombre ocupadísimo. A veces esta época del año es difícil, pero bueno, muchas gracias por hacerte un ratito, Martín. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que tenía ganas de venir y bueno, nada, estas cosas ustedes las entienden porque están en la televisión y grabando y con muchas cosas. Por suerte, mucho trabajo, así que muy contento igual de haber podido venir. Bueno, un poco de eso vamos a empezar hablando por ahí desde el comienzo y desde cuándo se despertó ese bichito de dedicarte a la actuación. Sé que empezaste a estudiar teatro más o menos a los 20 años, pero que al principio, bueno, se hace difícil definir que realmente por ahí esa es la profesión o encontrar el primer trabajo que diga, bueno, uno me puedo dedicar a esto. ¿En qué momento se te dio? La realidad es que fui un actor de muy pequeño, porque yo trabajaba en el colegio, hacíamos muchas obras de teatro, siempre me encantó el teatro, siempre fui muy de disfrazarme, muy de historiónico en mi casa, muy de contar chistes, siempre me gustó ese nivel de exposición frente a la gente y me encantaba. Y la verdad es que después, obviamente la vida me llevó por otro camino, después trabajé mucho en un negocio familiar que teníamos con mi padre, una curtiembre, hasta que un día, bueno, tomé la decisión de hacer esto. De alguna manera tomar la decisión es pegar el salto y dejar otras opciones por ahí que son mucho más seguras, aparentemente, que la profesión y empezar a caminar a ver qué pasaba. Y bueno, siempre tenía trabajos que me permitían trabajar de actor y en el momento en donde empecé a trabajar más fuerte, estaba trabajando como en una suerte de gerencia comercial de tres marcas de ropa. Y me llamó Adrián Suar para hacer poliladron en teatro y fue el gran salto porque me fui de la empresa donde tenía, como yo digo, esa falsa pasajera seguridad y salté sin red a hacer la obra de teatro Mar del Plata y después, bueno, tuve la suerte de seguir trabajando, momentos muy malos, momentos muy buenos y después una continuidad de trabajo. Pero creo que eso es parte de la vida, creo que tomar decisiones y confiar en el sueño que tenés, porque de hecho hoy esa empresa ya no está más y yo sigo trabajando en la profesión, con lo cual creo que no me equivoqué. ¿Qué cosas son las que más miedo le tenías? Porque como vos decís, por ahí un poco puede ser como esta cosa de mandato familiar, que a veces uno trae, de las responsabilidades. ¿En tu familia te apoyaban la decisión esta de volar a arriesgarte a ser actor o finalmente como que eso era lo que más pesaba? En realidad nunca fue consultado. Yo trabajaba, siempre trabajé desde muy chico aparte y siempre con muchas responsabilidades. Pero ya cuando tomé la decisión ya estaba más grande. De hecho, fue una sorpresa muy grande para toda mi familia, para mi familia y para mis amigos. Porque mis amigos, cuando yo les dije lo que iba a hacer, me decían que estaba loco. Me decían... Bueno, baja la tierra. No tienen ningún tipo de lógica la decisión que acabas de tomar. Pero yo estaba convencido. Estaba convencido de que podía y era lo que quería hacer. Y sabía que iba a ser muy infeliz y no lo hacía. Porque en definitiva uno no es feliz solamente logrando un éxito económico. Yo creo que uno es feliz cuando va detrás de lo que siente, de lo que vibra y sale. A veces sale mejor, a veces sale peor. Pero por lo menos siento que hoy estoy en esta profesión que tanto amo y muy feliz. A veces con más trabajo, a veces con menos. Pero bueno, me parece que es parte también de esta profesión. Hay que aprender a vivir con eso. ¿Qué cosas son las que crees vos que como actor desarrollaste y que te permitieron tener esa continuidad? Porque como decís, por ahí al principio fue un poco más duro. Pero la verdad que a no todos los actores les es fácil esta continuidad. Después de grandes éxitos, a veces pasa que se pierden, desaparecen. Y vos fuiste uno de los actores que permanentemente fuiste trabajando. Que en el día de hoy seguís trabajando, que después empezaste a producir. ¿En qué crees que está esa fórmula tuya, digamos? Yo creo mucho en el trabajo. Estos son residuos de la Copa Libertadores. Yo creo mucho en el trabajo. Creo fundamentalmente... Yo soy un tipo de laburo. Laburo muchísimo. Laburé muchísimo como actor. Tuve la suerte también de ser convocado a proyectos, a buenos proyectos. La verdad es que... Creo que existe el destino, existe la energía, pero por sobre todas las cosas, como me dijo un viejo director de cine, hay un 80% de sacrificio y un 20% de talento que cuando tiene que aparecer, tiene que aparecer. Pero creo que esta profesión tiene mucho de trabajo. Y más allá de lo que la gente se imagine, es un trabajo que a veces se pone difícil, se pone inestable. Te genera inseguridades, temores, un nivel de exposición del alma muy fuerte. Entonces creo que fue la convicción y el trabajo los que hicieron que... Y los cambios de decisiones. Yo también tomé la decisión de producir. Eso fue algo que me cambió... La verdad que me cambió muchísimo la carrera. Allá por simuladores y de ahí para adelante un montón de otras cosas. Femenino masculino, simuladores, digo, Mi amor, Mi amor, El Elegido, ahora La Leona. Creo que eso hace que la carrera también hice teatro, hice cine, hice radio. Siempre tuve el deseo de expresarme y de ir encontrando y probando los distintos tipos de posibilidades de comunicación. Conducción. Así que la verdad que transité muchísimo la carrera en la profesión. Antes de irnos a la primera pausa te quería preguntar porque a veces muchos de los actores cuentan que cuando les llega quizás el proyecto que los hace saltar como más a la fama o a la popularidad, en realidad a veces en un primer momento como que no le prestaban atención o no les parecía tan bueno. Cuando te llegó Simuladores, ¿fue un proyecto que compraste de entrada o lo leí y me encantó? ¿O por ahí dudaste en meterte en el proyecto? Fue al revés. Los simuladores lo armamos nosotros. Los simuladores no me vino a buscar a mí, nosotros lo fuimos a buscar. La realidad es que nosotros con Fede y Diego... Confiaban en el producto. No, Fiore, Diego, Fede y yo tomamos la decisión de trabajar juntos, somos íntimos amigos. Y dijimos, vamos a hacer algo juntos. Empezamos a trabajar. En ese momento trabajamos con un amigo nuestro que se llama Esteban Estuden, que era maestro de cifrón y él nos sugirió a Damián. Damián vino con una suerte de proyecto que era Simuladores de manera embrionaria. Y bueno, se trabajó un montón y apareció lo que fue el producto. La verdad que lo hicimos a pulmón y cuando lo terminamos de hacer nos dimos cuenta que estaba bueno. Lo testeamos, lo chequeamos entre nuestros amigos, les gustó mucho a todo el mundo, empezamos a caminar por los canales. Así todo tardó un año y pico en que un director de programación dijera... Sí, apuesto a este producto. Que de arranque empezó de menor a mayor y bueno, y después pasó todo lo que por suerte pasó. Pero por eso te decía que es muy importante para mí ir a buscar, ir a buscar lo que realmente vos tenés ganas de hacer. Me parece que el sueño es clave como para poder ir detrás de eso y que las cosas salgan. Y además está buenísimo poder transmitir ese mensaje a la gente porque a veces todos piensan, ah, la vida del actor es re fácil, no hace nada. No, hay ciertas revistas. Y está bueno también es como que... Hay ciertas revistas y cierta gente que quieren mostrar ese universo donde todo es brillo, donde todo es glamour y donde todo... Y no es así. Ahí es un colectivo... El colectivo actoral es un colectivo con un altísimo índice de desocupación. El nomenclador de actores tiene 5.000 actores y trabajan 500. Entonces yo digo, ojo, es difícil. Es una carrera muy inestable y hay que emprender a convivir con eso porque... Y a todos los actores jóvenes hay que enseñarles también mucho de esto porque el medio te toma, te utiliza, te exprime y te expulsa. Entonces hay que estar como mucho más preparado y es mucho más profundo de lo que aparenta ser. De lo que aparenta ser para todo el resto. Bueno, Martín, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes los invito a compartir las noticias a nivel internacional. Regresamos, amigos de 8.19. Seguimos junto a Martín que nos vamos a meter un poco en el mundo del deporte. Te noto cara de contento, o sea que independientemente de hablar del golf, estuvimos hablando un poquito detrás de cámara y este fin de semana que no hay fútbol, se sigue hablando de la Copa Libertadores. Son 19 años, espera. Disfrustaste el triunfo millonario, contanos un poquito la experiencia. Sí, sí, la verdad es que sí, sí, siempre fui fanático de River, en un momento, en una época de mi vida iba muchísimo a la cancha, después dejé de ir. Ahora en la Copa Libertadores, bueno, he ido, digamos, menos, pero he ido y en la Copa Libertadores fui contra Boca en cancha de River. No fue bien y... Era parte de la cámara. Sí, sí, y el otro día dije voy a comprar una entrada y me voy a ir solo. Y me fui solo porque me pongo muy nervioso. Y me hice todo el programa, la verdad, llegué temprano. ¿Cómo estaba el clima en el Monumental? Tremendo, era una fiesta impresionante. Una cosa, yo la verdad que hace muchos años, obviamente, claro, hace 19 que nos jugábamos con la final de Copa Libertadores. Fue tremendo, temblaba el estadio, era todo muy emocionante, la gente lloraba, todos los padres con sus hijos, todos. La verdad que fue una cosa, independientemente del resultado, independientemente de que de Tigres en un momento pudo hacer un gol y cambiaba todo. Digo, con el resultado puesto, fue una fiesta tremenda porque se ganó 3 a 0, porque la gente estaba muy emocionada, porque la lluvia no hacía todavía más romántico, más épico. Y la verdad que fue un momento soñado. Si te lo hubieran pedido, no te lo imaginabas tan bueno. Así que fue una gran emoción y me alegro. Me alegro porque me parece que tenemos un técnico y una dirigencia que River se merece. Y del romanticismo del fútbol, vamos a pasar al romanticismo del gol o al enojo del gol, porque por ahí es el anti-romanticismo, porque muchos de los jugadores dicen que tienen ese amor-odio con este deporte. ¿Cómo empezaste a involucrarte vos con el gol? Yo me crié, yo me crié en el golf. Tengo familia de golfistas, mi madre, mi padre juega en una cifra, mi hermano, uno de mis hermanos es un crack, Willy, que juega a otro deporte con respecto a mí, ¿no? Y yo me crié en el golf. De hecho, nosotros desde los seis años que vivimos pegados 20 años a una cancha de golf en Hindú, que fue nuestro club, nuestro club de cabecera y que sigue siendo mi club. Jugamos al rugby en Hindú, jugamos al golf, hacíamos fútbol, hacíamos todos los deportes. Pero la realidad es que el golf para mí fue siempre un deporte maravilloso. Tengo la suerte de jugar una cifra, de divertirme. Recién decía un poco acá a los chicos, soy muy malo con el juego corto. Con el juego largo me divierto, pero el juego corto lo tengo muy mal. Y es un deporte que te enseña mucho. Yo creo que filosóficamente es muy importante. Primero, pues partamos de la base de que no tenés referee, partamos de la base de que tiene normas éticas y de conducta que son fantásticas. Tienes la lealtad con uno mismo. Sí, sí, con uno mismo, con el otro. Y es una cosa de trabajo de autocontrol, ¿no? De poder manejar la presión, poder tener la humildad de ponerte por debajo del juego. Porque si no tenés la humildad, el juego igual te pone por debajo. Pero si tenés la humildad, la pasás yo un poco mejor. En el sentido de decir, bueno, erré, triple bogey, me pasé, no importa. Arranco cero en el otro hoyo. Tiene esa revancha también. Y la verdad es que es un deporte que es engañoso. Porque la gente dice, no, qué aburrido. No, no, aburrido no tiene nada. Es extraordinario. Y por otro lado, esos 100, 200 metros que caminás entre pelota y pelota, es un, la cabeza se te va, si no tenés ese nivel de control y ese nivel de concentración, es un juego realmente extraordinario en todos los órdenes. Y aparte, naturaleza, amigos, lugares increíbles en el mundo para jugarlo, lugares increíbles en la Argentina para jugarlo. Digo, la verdad que es maravilloso. Y yo creo que también es un deporte que ya se hizo más popular, lo cual me parece fantástico que sea así. Hablaste de que jugás desde muy chiquito y que tuviste por ahí quizás la oportunidad de conocer algunos otros campos. ¿Cuál es tu preferido? Me imagino que, bueno, hindú que te criaste ahí tiene un cariño especial, pero ¿algún otro campo que te guste en particular de Argentina, de Buenos Aires? No, Buenos Aires tiene, Argentina tiene canchas extraordinarias, hay canchas maravillosas en Córdoba, hay canchas maravillosas en Buenos Aires. Tenés en Buenos Aires Golf, tenés hindú, tenés Highland, tenés Olivo Golf. Tenés canchas en Argentina y en Buenos Aires, tenés canchas extraordinarias realmente para jugar. Cada cancha aparte tiene el mismo palermo, cada cancha tiene su dificultad. Algunas son más cortas, más chicas, más largas, pero todas te obligan a algo diferente, que eso es lo maravilloso. Algunas tienen más árboles, otras no los tienen. El golf en sí mismo, el paisaje del golf en sí mismo parece que es curativo, me parece que es algo, uno no tiene noción, es ganarle un día la vida, esas cuatro horas en el verde, con amigos, cuando mal o cuando bien, creo que son de una salud importantísima, importantísima. Bueno Martín, te propongo en un rato seguir charlando, pero ahora vamos con Gonzalo que tiene algo muy importante para contarnos. Seguimos junto a nuestro invitado en este mano a mano imperdible, junto a Martín, que nos vamos a meter un poco ya en la actualidad de esta profesión, que te pusiste como del otro lado, sin dejar la actuación, pero produciendo, como me contabas hace un rato, en esta búsqueda de estar permanentemente en lo que a uno realmente le apasiona. ¿Y cómo te sentís del otro lado del actor? También fue un aprendizaje, para mí, yo toda mi vida produje, no en televisión, pero toda mi vida produje, desde ropa hasta todas las cosas he tenido restaurante, he tenido de todo. Algo que está en vos. Sí, es algo que a mí hacer, es algo que está en mí y generar proyectos y demás. Pero por sobre todas las cosas, me siento feliz, feliz de haber podido hacer cosas interesantes que quedan en el recuerdo de la gente, que nos han dado muchas satisfacciones. Estar ahora haciendo un proyecto, estos dos proyectos, que es El Mundo nos mira en el canal de la ciudad, que me da un placer enorme tener la posibilidad de hablar con distintos referentes de la cultura y también del deporte y poder aprender de ellos un montón y recorrer su historia de vida. Y La Leona, que es una novela para nosotros muy importante, porque es una fuerte historia de amor, pero con una carnadura social distinta, con temas de mucha actualidad, abordados con profundidad y con esta idea que a nosotros siempre nos conmueve de contar las historias de una determinada manera y no quedarnos por ahí en la cáscara solamente. Sí, además con una pareja protagonista que se vuelve a reunir después de muchos años, como Nancy y Pablo. Sí, Nancy y Pablo, que la verdad que es una pareja, dos actores fantásticos y con una química y con una profesionalidad, con un profesionalismo para actuar y para encarar los proyectos, brutal. La verdad que es un elenco soñado, porque tenés a Miguel Ángel Solá, Esther Gori, Susupe Coraro, Marco Antonio Caponi, Alfredo Castelani, Julia Calvo, Andrea Pietra, Mónica Antonopoulos, Ludovico, yo. La verdad que te diría grandes actores, Patricia Palmer, Peter Lanzani. Lanzani, digo, es un universo, son distintos universos contados por actores que tienen muchísimo peso, entonces siento que en esto nunca dejas de aprender, ¿no? Y es un trabajo que siempre es con el otro y el otro te va enseñando y vos vas aprendiendo y tenemos una forma de laburar muy abierta, que eso nos da la posibilidad de que todo el mundo se ponga la camiseta del proyecto. Vamos a estar expectantes. Sí, por favor. Por la llegada. Y después escucho comentarios. Obviamente, obviamente. Seguramente igual va a ser un éxito. Para el final un poquito meternos un poco en vos, que no siempre todos los actores podemos llegar a conocerlos y saber de tu personalidad cuando se queda de lado el actor y el productor. ¿Qué cosas te enojan? ¿Qué cosas te divierten? ¿Cómo es Martín? Mirá, yo tengo una... La verdad que soy una persona con un espíritu familiar muy profundo. Yo estoy casado hace 25 años con Valeria Giuliani y tengo dos hijos extraordinarios, Pedro y Lola. Me divierto mucho con ellos, muchísimo. Me hacen reír mis hijos muchísimo. Me gusta mucho estar en casa. Me gusta mucho estar con ellos, acompañarlos, escucharlos, charlar. Y por otro lado, no hay nada que me divierta más también que estar con esa familia que uno elige, que son los amigos. Tengo la suerte de tener muchos amigos y muy queridos. Soy un tipo que en el ocio soy bastante activo, te diría. Bueno, y por último, para ir cerrando, ¿un sueño pendiente? ¿Algo que te haya quedado o que pienses que proyectes a futuro? Mira, la verdad es que hacer una buena comedia. Tengo ganas de hacer una buena comedia. Yo la verdad que soy un tipo con muy buen humor y mucha gente me dice siempre, tenés que hacer comedia, tenés que hacer comedia. Y nunca he tenido la posibilidad de hacer comedia real, ¿no? Sí, 100%. No comedia dramática, sino comedia, comedia. Pero bueno, creo que es cuestión de sentarse con algún autor talentoso para poder intercambiar ideas para llegar a lograrlo. Pero sí, ese es un deseo que siempre lo tengo ahí guardadito. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Un placer que hayas pasado por hoy 19. Para mí es un placer haber estado. Disculpen la demora. Es un placer poder estar en el programa. Y les agradezco que me hayan invitado. Seguimos con más.